A ver, esto se puede llegar a convertir en meme, porque el vídeo que vais a ver a continuación, no sé por qué, en la mesa de mezclas he pulsado una tecla que me da un efecto a la voz. Durante todo el vídeo tengo este efecto. Os pido perdón, os quiero dejar este vídeo aquí, no lo llevéis a redes sociales. Olvidaros de mi voz de pito, ¿vale máquinas? Un besito. Me encantaría deciros que el día de hoy vengo triste después de lo que pasó en el último vídeo, pero ya sabemos que dentro de Keydrop hay días buenos y días malos. Y si hacemos de verdad el recuento total de lo que ha pasado últimamente, son días cojonudos. No póker en el último vídeo, pero me estoy casi 10.000 pavos. El techo me duele, la verdad. Vengo hoy con el techo partido. Bueno, lo primero de todo y es algo que nunca he dicho, prestar atención porque esto os va a molar bastante. Si entráis en cualquiera de mis vídeos, por ejemplo, en el que estáis viendo y vais a la descripción, veréis que tenéis el primer enlace de Keydrop. Y lo bueno de esto es que tal como entráis desde este enlace, amigos, os da la opción de recoger el código de póker, que trae unos beneficios que son completamente increíbles. Cuando le hayáis dado al botón de recoger, lo primero de todo, que todo el mundo que no haya utilizado nunca el código de póker, os van a dar medio euro gratis para probar en la página. Lo cual, de todo el mundo que lo utilice en este vídeo que estáis viendo, seguro, seguro que hay uno que consigue un cuchillo. De manera que es... Suerte. Guapo. Y por otro lado, para los que vais a depositar, obviamente, ya sabéis que tenéis un huevo de beneficios dentro de las posibilidades de partizbar en sorteos que hacemos en Keydrop para depositantes y que se acumula todo en los últimos 30 días. Lo que quiero decir, amigos, que no penséis que no va a haber más sorteos este mes después de la VP Dragon Lore. Se vendrá. Así que lo que depositéis a día de hoy os contará para el próximo sorteo. Dicho esto, os dan un 10% extra de bonus de depósito, además del medio dólar gratis para todos aquellos que no habéis utilizado nunca el código de póker. Y lo mejor de todo es que hay un montón de métodos de pago que podéis utilizar, desde criptomonedas, Visa Mastercard, la sección de Skrill, Software y Truthlist, Software y un montón de formas de pago. Y, oye, si tienes un inventario de Counter-Strike, del cual estás un poco aburrido, quieres hacer algún cambio, oye, te aconsejo que te metas en PayBuy Skins porque hay algunas skins, no todas, hay algunas que las pagan mal, pero de verdad, hay algunas skins que las pagan muy bien de precio. Como, por ejemplo, este HotSmart. Me ha costado 270 y diréis, hombre, le pierdes dinero. Eh, súmale el 10%. Ya le daré dinero. Ah, luego hay algunas que no. Pero mira, esta también está muy bien, esta Fieldtested no está mal, esta Factory New Star Trek también está bien. Así que echar un vistazo, pero recordaros, amigos, siempre mayores de 18 años que luego se os escapa. Cuidado, dinero que no necesites para nada y siempre por diversión y responsabilidad. Dicho esto, me quedo tranquilo. Dinero metido, dinero perdido. Ese es el nuevo dicho. Ya está. Lo que metáis lo tenéis que dar por perdido porque lo que vaya a pasar al fin y acabos entretenimiento y puedes ganar o perder. Dicho esto, amigos, el último vídeo fue una maldita locura. Todo lo que pasó, por supuesto, conseguimos una OVP Medusa y nos quedamos con este pedazo de inventario que dentro de lo malo cuesta 11.338 dólares. El día de hoy voy a vender dos armas que no me voy a sacar como pueden ser esta y esta. Que esta, amigos, de momento no la vamos a vender porque o bien será para mi inventario o quizás sea el sorteo de este mes. ¿Cómo te quedas? El sorteo de este mes que si nos robamos el OVP Dragon Lore más el cuchillo Las Dagas más el Talon Knife que hicimos sorteo. ¡Qué boludo! Literalmente participaron mil personas en tres días. Pues es que ya nos estamos yendo a 10.000 dólares de sorteo este mes. Y diréis, pero ¿y semejante salvajada? Porque en febrero ganamos 40.000 en un vídeo. ¿No recordáis? En el último vídeo me partieron bastante el culo, pero el día de hoy vamos a empezar haciendo magia. Diréis, en días del último vídeo te sobraban 500 y pico pavos, vamos a hacer la primera batalla. Que además, lo estaba pensando antes de grabar el vídeo, digo, tengo que crear esa batalla. Le damos a la disminución de precio, vamos a crear. Tres best, confirmamos. Y este es el precio que más o menos me dejé en el último vídeo, 539. A ver, metieron nuevos bots, lo que quiere decir que tuvimos suerte con alguno. Hostia, han metido un huevo. ¿Son de YouTube? ¿Qué coño es esto? ¡Ah! ¡Los han cambiado! ¡Bambino! ¡Bambino para adentro! ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué no ponen aquí un bot? Oh, Neok, 32, 87, 34. Y el otro de 34, tienen que palmar. Yo confío. ¡Yo confío! ¿Tú confías? ¡Yo confío! Vamos, amigos, va. Vamos a liarla. Por favor. ¡Algo gordísimo! ¡No estamos mal! ¡No estamos mal! ¡No estamos nada mal! 158, field tested. Vale. A ver, no voy a ganar por eso. ¿Ganaré? Gana el flipknife. De momento gana el flipknife. Me saca, me saca un huevo. Bueno, pues tenemos que hitear. Nos tiene que dar algo gordo. Estamos en fe... ¡Cuidado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hostia, era una hinchada, ¿eh? ¿Cuánto era? 2K. Oye, creamos la misma. Esto ya sí que es dinero, pérdida de este vídeo. Lo que teníamos era el último vídeo. No me preocupa, me tiene que dar un salte, por favor. Vale. 200 pavos nos saca 130 cada uno, ¿verdad? Ahí está. Además, calculado, ¿eh? ¡Calculadísimo! ¡Por favor! Bueno, estamos muertos. Estamos muertos. Ya está. Me saca 200. El pavo este ha sacado las dos mejores. Por favor. Un Bowie gordito. Las tres de mierda. O sea, ni te ha rentado, máquina. 482. Oye, pues estoy por crear otra, ¿eh? Diréis, pero ¿no te estás calentando quizá un poquito? Quizá me estoy calentando un poquito. La probabilidad es simple. Si estamos cuatro players, de cada cuatro batallas debería ganar una. Estamos en la tercera. Ojo. Lleguemos a la cuarta y palmemos las cuatro, ¿eh? Bueno, solamos los segundos, pero ya nos saca una pasta. ¿Te vas a dar a mí un pinknife? Yo qué sé. Ya, de loco. Pero si los está repartiendo. No, me sigue sacando. La madre que lo parió. Ha sacado dos buenos. Por favor. Por favor. Yo no quiero mirar lo mío. ¡Dagas! Por nueve euros. Es la cuarta. Ya estoy un poco rayado. Vamos, por favor. Vamos, el esqueletón. Me lo has marcado. Los penúltimos empatados con el último. Hostia, que santa castaña. Oye, ¿cómo van los bots de YouTube? No veas. Ya me estoy preocupando, ¿eh? Me estoy preocupando un poco. Me estoy preocupando un poquito. Por catorce euros. Me estoy rayando bastante porque si dijeras que me sacan un huevo. Pero es que literalmente me están sacando nada. Vamos a meter el pampín. Vamos, por favor. ¡Vamos, por favor! Un classic knife. Un bowie. No me has dado todavía un bowie. Classic knife. Ok. Me gusta. Bueno, 225. Vamos los primeros. Sacamos pasta. Esa es la de recuperar parte de lo que habíamos metido. Ya no le sacamos pasta. De hecho, le sacamos 10 euros. Por favor, no la hagas, ¿eh? No la hagas, ¿eh? El bowie no nos la hace. Bueno, a ver, hemos recuperado 1524. No ha salido nada a ver lo que hemos hecho el día de hoy, ¿eh? No ha salido nada a ver. Recordaros que tenéis un montón de cajas de la Academia War. Donde si las abréis primero podéis ganar o perder como en cada una de las cajas. Pero lo que tenéis que tener claro es que esos puntitos os sirven para el evento. Y diréis, ¿te ha dado algo? Sí. Una pedazo de mierda. Abrimos de nuevo. Venga, me la juego. Más, pero no le voy a decir. O sea, un contrato. ¿Qué hago? ¿Un contrato? Oye, porque se ve oscuro. ¿La han cambiado? Me gusta que la hayan cambiado. OVP Willfire. 85 pavos. 230. Hemos pagado 222. Primera profit. Confío en que le voy a dar otro y me va a dar otro. OVP Willfire, por favor. Bueno, el Contamium Bridge. Pero cero puntos hemos sacado, ¿eh? Cero puntos. 51,97. Me partió el culo, guacho. Me partió el culo. Vamos a hacer un contrato de locos. Vamos, por favor. Unos puntos. Yo qué sé, para enseñarlos. Bueno. Willfire, cuidado. ¡Vamos! ¡Ah! Va a hacer el Scarred. Era la hinchada, pa. Era la hinchada. Creo que no debería hacer esto, pero confío en que va a funcionar. Yo confío. Vamos a la página 2. Tengo algunas cosas más por aquí. El puto tirón. 895 que se convierten en 1.060. Ok. Bueno, hemos ganado 200 pavos, coño. Eh... Lo vendo. Vamos a probar la Arrow. Es una... O sea, literalmente os lo prometo. De estas 6 cajas, me habéis visto crear cientos de batallas. La caja Serpiente, la hemos usado un huevo. La de Vez, me encanta. La de Vice, mi favorita de todas. La de Blue Shot, de Locos. La Lore. Tengo ahí un pequeño resquemor porque casi nunca he sacado profit. Pero la de Arrow, es como la olvidada, ¿verdad? Vamos a probar 5. Ojalá cambie de mente. Ojalá, los porcentajes no están mal. Por favor, vuela alto, pa. A ver, hay cosas, ¿no? Hostia, no me lo puedo creer. Que me ha dado unos guantes de mierda. Me ha dado otros guantes de mierda. Que he perdido pasta aún con eso. Pero además hemos palmao 160. Vamos, por favor, un cuchillarde, una OVP, algo que me haga vibrar y gritar. F... F... ¿Cuánto me queda? Llego el momento. Claro, obviamente. O sea, cuando palmas varias, lo que te toca es asumir riesgos. Disminución de precio. Vamos con la caja Arrow. Voy a crear 10 de ellas. Y diréis, ¿contra quién te vas a meter? Va a ser un 3-player. 10 batallas de Arrow. Vamos a salir de dudas si esta caja merece la pena. Me ha dado todo mierda. Hemos abierto 10 cajas. Me va a seguir dando mierda. Tiene pin. Sí, me quiere sonreír a la vida. Cuesta 118 la caja. De momento hemos palmao 70. Casi nada. Perfecto. Oye, no está mal que me saquen casi 100 pavos en dos cajas. No está nada mal. ¿Por qué? Porque de repente... ¡Pum! Pon it allí. Ahí estaba el pum. Pensabais que era en mi sitio, ¿verdad? Pues no. Cuando quieras. Yo, de verdad, no tengo ningún tipo de prisa ni necesidad. También te digo que palmar 1000 pavos sin ni siquiera tener una opción duele. ¿Recuperamos algo? 140 pavos. Bueno. 288. Llevamos los segundos. También te digo. El último ha pillado 3 gordas. Digo, le recupero un huevo. Pero no. Le da la misma. A ver, no nos saca mucho. Son 170. Es pillar un hit. Es pillar un hit. Y que él no pille una mierda. Otro nieto ahí. Chico. Por tampoco. Por tampoco, de verdad. O sea, señor. Llevas un poco flying. Que no te lo quiero decir con mal afecto ni mucho menos. Pero qué puto asco, ¿eh? Pero qué putísimo asco. Bueno. Pues tenemos que tirar de porcentajes bajos y tocar madera. Dale más cosas. Escúchame. Hazle ya la cena. Hazle unos macarroncitos a la boloñesa para cenar. Con un casco ro de pan. O sea, entra como un pavo. Va a crear la misma. 900 en desistados. Cuidado que entramos en paniqueo total. Iba a decir que empezamos fuertes. Pero hay alguien que empieza más fuerte que nosotros tampoco por mucho. Si me da todo el rato cosas de estas, obviamente vamos a ganar. Hostia, que nos va a la minimal guard. Vamos. Ok. ¿Me vas a dar a mí una WP on it alli? Pregunto, ¿eh? Porque ya que estás repartiendo, me parece que te sobra. Bienvenida sea. Dame una WP on it alli, mi niño. Vamos, por favor. Ya está. Ya no vamos los primeros, ¿no? Hostia. Ala. Por cinco euros. Por cinco euros. Madre mía de mi vida, tío. Mira que habíamos empezado bien. Mira que íbamos bien. Mira que íbamos bien y voy el último. Mirad que íbamos bien y voy el último. No tiene sentido. Recuperamos la posición. 149. Bate los carretos. Ok. Me gustan esos guantes. Me han gustado. 669, por favor. Estamos muertos y fuera de la vida. Completamente. Hostia, ¿qué me tendría que dar para recuperar? Pues me tendría que dar exactamente lo mismo o mejor. O sea, quedan dos cajas. La probabilidad es una mierda, pero la fe es lo último que se pierde. Se acabó la fe. No hay fe ya. Aunque me lo dé, creo que ni gano. Es eso. Voy el último. Ala. Unos guantes de cuánto. Cientos. De doscientos. Tres mil ochocientos sesenta y ocho. A ver, voy a hacer uno great. Creo que merece la pena. Un actualizador. Vamos a meter un por diez. Rollo estoy loco de la cabeza. Si pillo esto, mira. Me corono. Da igual lo que sea. Un ocho coma noventa y nueve. Sería espectacular. Se va a pasar. Vamos a actualizar la página y voy a meter el resto a un por dos. El resto lo metemos a un por dos del tirón. Frena, 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 frena. Vale. Mil trescientos setenta y siete. No, 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 no. No era esa, tío. No era esa. Hostias, cómo se está bajando esto. Una batalla. Voy a crear uno contra uno. Obviamente sabemos contra quién. Hostia, me tendría que dar algo. De verdad. O sea, me tendría que dar algo. Jugar con un bot. Mira cómo me ganes este uno contra uno. Me tiene que dar algo gordísimo, tío. Vamos con unos guantes. Son baratísimos. La verdad. Se veinticinco pavos. Pero bueno. Entre los dos no recuperamos ni el precio de la caja. Lamentable. El mismo para los dos. Cento cuarenta y nueve. Cento cuarenta y nueve. Vale. Este truco de dar creo que era cinte estético. Estaba a doscientos pavos. No está mal. Obepionita allí. Cuarenta y ocho. Le sacamos cincuenta pavos. El frena le cuesta un montón, tío. Ciento cincuenta y seis. Ciento cinco. Le saco cincuenta. Céntimos. Por favor. Setenta y cinco en Battlescars. Le saco cuarenta. Hostia, qué mal dolor de pecho, eh. Vale. Doscientos. Doscientos. Ciento cuarenta y nueve. Ciento cuarenta. No puedo ir tan reñido, tío. Cincuenta pavos arriba. No le des nada decente, por favor. Vale. Bueno, da igual el estado. Nos lo llevamos. Ok. Mil ochocientos. Vamos, Blue Shot. Siempre me has querido carambito. Por favor, algo gordísimo. Perfecto. Rito y para él. Que iba a salir mal. No hemos recuperado ni el precio de la caja. Entre los dos. Sí. Lo hemos recuperado. Por favor, a mí algo decente. Hostia. Me estás hundiendo en la miseria, eh. Te lo digo. Me estás hundiendo en la miseria, cabrón. Por favor, bola alto. Algo gordísimo. Linda. Bueno, recuperamos bastante. 596. 596. A ver, me saca 210. Es mucho. Cuidado. La lore es la que decide todo. Vale. Not back, no. Hostia. Por 30 pavos. La madre que me santo parió. Por favor, brilla alto. Esto ya es algo personal. Esto ya es algo personal. No me creo que acabe de hacer esto. Chicos, ha llegado el día. Dos vídeos malos. Y fijaros todo lo que ha caído esto. Siempre que he estado en Olinn me ha sonreído la vida. Es el momento. O sea, llevo, llevo. Es pa, pa. Llevo palmando todo el vídeo. Es que llevo palmando todo el vídeo. Absolutamente todo el vídeo. ¿Eh? Todo el puto vídeo. La caja de beso me la suda. O da un gitardo o da mierda. Empate. 117, ¿no? Algo así. 118. Bueno, va variando el precio. Un vídeo a otro. Vamos, best. Vengo, no mannais. Algo. Castaña, 79. 78, 23. 196. Doble empate técnico. Nos ha dado la misma mierda a los dos. Ahora viene la diferencia. Acá está. Vamos los primeros. Por mucho. Por poquito. A los 60 pavos son 70 pavos. Al fin y al cabo nos lo vamos a jugar en la lore. Vice. Dame ya la diferencia. Perfecto. Muchas gracias. La verdad es que te lo agradezco eternamente. ¿Vale? Recuperamos. 258. Bueno, recuperamos una castaña, pero estamos a 150. Tampoco mucho, ¿eh? Dale otra mierda a él. Se la merece. Ay, a mí más. Y a mí más. 1120. Hostia, no se ha caído dinero. No se ha caído dinero. Que queda mucho. Que al fin y al cabo va a ganar el que pille un gitardo de locos. Como esa. Bueno, chico. De tres, de cuatro bits normal te quedé dos gordísimas y a mí ninguna. Son 500. 458. Solo un rico pero 100, tío. Le va a dar todo el rato algo decente siempre. Es que de verdad. Ah, todo el rato le está dando algo gordísimo, tío. Me saca 600. ¿Qué haces? Carambit. A la verga. Bueno, la lore. Nosotros vamos a jugar en la lore. Ya me puede soltar una opción del inframundo. Y le da tan bien la que me da a mí algo decente. Le da algo mejor. Vamos con la lore pero me saca un huevo, eh. Carambit, 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 carambit. La aug reventada. Nos saca incluso más. Muy buena. Muy buena. Toca abadía. Toca abadía de estampada. Son 500. Hostia puta. Estoy a 500. Nada, me tiene que dar algo muy gordo. Muy gordo. Rápido, por favor. Estamos muertos. He perdido todas las putas batallas con ese señor. Mira, acabo de quedarse en el inventario. Este día iba a llegar. Este día iba a llegar. Disminución de precio. Este día iba a llegar. Pues, chavales. All in. All in definitivo. No tengo nada en el inventario. Ganar esto nos pondría con casi 10k. Palmarlo me iría a la mierda. Empezamos con triple empate. Pero no está mal. 408 cada uno. Esto es para pumpear un poquito el dinero en general. Carambit, un M9 Bayonetta. Vale. Doble empate entre el pringado del último y yo. El resto está bastante cao. La tercera seguida sería God. M9 Bayonetta. Empate todavía. Hostia, el del medio no se acaba de recuperar un huevo. Me vas a dar algo. Me pregunto. O sea que llevamos las tres iguales. Aquí ya se va la diferencia y se la lleva él. Por favor, dame algo decente. Por favor, dame algo decente. Por favor, algo. 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 Lo que sea. Estoy muerto. Muerto. Se acabó la ilusión, amigos. Nos salva un talón gordísimo. Estamos muertos hasta siempre. El profit ha durado mucho tiempo. El profit, de verdad os lo digo, ha durado mucho tiempo. Ha llegado el momento. Y es que ya tocaba. Es que ya tocaba. Menos mal. Hoy me tenía que haber sacado algo. Hoy me tenía que haber sacado algo. Tenía que haberla visto venir. Chavales, me ha gustado este vídeo porque después de una racha tan gorda yo sé que estabais todos obsesionados con las batallas. Yo creo que hay gente que esto lo tenía que ver muy fácil, creedme. Que lo que hemos visto en este vídeo es lo que posiblemente te pueda llegar a pasar a ti. Así que recordaros siempre, por favor, tenéis el link de la página de la descripción. Si entráis desde ahí podéis canjear el código instantáneo. Y os dan 50 céntimos gratis a todo el mundo que no lo ha utilizado. Y 10% extra de bonus de depósito con todos los métodos de pago que tiene la página. Y siempre, por favor, mayores de 18 años, mirad lo que ha pasado, jugar con responsabilidad. He hecho muchos solines, no ha salido ninguno bien, la verdad es que después de tantos días yo pensaba que iba a salir, sinceramente. Y siempre dinero que no necesitéis. Próximo vídeo. Me toca depositar. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.